El Conejo Fugitivo Wally, te presento a Clifford, dijo Emily Elizabeth, Grifford. Te presento a Wally. Wally es el conejito de nuestra clase. Le explico. Este fin de semana me toca a mí cuidarlo. Pero ahora tengo que salir. ¿Podrías quedarte en casa y cuidar a Wally? Clifford meneó el rabo y ladro que sí. Gracias, te dijo Emily Elizabeth y se marcó. Cleo y T-Bone fueron a visitar a Clifford y Clifford les presentó a Wally. Es muy bonito, dijo Cleo. ¿Podemos sacarlo y jugar con él? ¿Por qué no? Respondió Clifford. ¿Qué problema puede causar un pequeño conejito? Y abrió la aula. Wally enconijó la naricita, meneó los bijotes y salió de la aula. Bajo de la mesa un salto y empezó a dar saltitos. Salta que salta, se fue alejando y Clifford y sus amigos salieron como un rayo detrás de él. Wally atravesó el patio y se metió en un tronco hueco y T-Bone no persiguió y se metió en el tronco también. Wally se escapó por la otra punta del tronco, pero T-Bone se quedó trabado. Solo había una solución. Clifford respiro profundo y fue. T-Bone salió volando. Pero ¿Dónde estaba Wally? Los tres perros empezaron a correr y a buscar por todas partes. ¡Ali está! Dijo Clifford. ¡Qué lejos está! Dijo Cleo. ¡Corre rapidísimo! Creo que sé a dónde iría si yo fuera un conejo. Añadido. Clifford, Cleo y T-Bone corrieron a toda velocidad hasta la puerta del señor Green y ahí estaba Wally. Nunca va a querer irse de aquí, dijo Cleo, y estoy demasiado cansada para capturarlo y llevar el amo. Tengo una idea. En vez de capturar a Wally, capturaremos una zanahoria, dijo Clifford. Wally siguió a Clifford hasta la casa. Clifford lo guía hasta que estuvo de enero y su aula y entonces le dio a zanahoria. Nunca pensé que un conejito tan pequeño puede dar a amar tanto lío, dijo Cleo. Justo en ese momento llegó Emily Elizabeth. Gracias por cuidar a Wally, les dijo. Rebita Wally, lleva todo el día encerrado en su jala, dijo. Creo que yo lo voy a dejar salir. Emily Elizabeth abrió la puerta. ¿Por qué no juegan con él mientras yo le limpio la aula? Después de ello, ¿qué problema puede causar un pequeño conejito? El fin.